Buenas tardes, nuevamente un saludo a nombre de la Bienal Independencia y el Patronato Cultural Cusco y hoy día tenemos un conversatorio dedicado al tributo, proyecto artístico tributo al maestro artista cusqueño o como él se llama a sí mismo, imaginero cusqueño, Edwin Chávez Farfán. Y estamos reunidos, tanto Edwin Chávez que está a mi lado, la conectividad en su casa no es muy buena entonces bueno, se ha conectado desde mi computadora y también están con nosotros los tres artistas que le están rindiendo tributo como parte de este proyecto. Están José Luis Morales, Fabrizio Llávar y Gustavo Fernández. Y ahora les voy a presentar a todos los integrantes de este grupo, empezando por el maestro Edwin Chávez. Edwin Chávez Farfán es artista visual cuya actividad inició en la década de 1970 y ha pasado por muchas fases de evolución. En su trayectoria ha empleado casi todas las técnicas y formas artísticas abarcables, pintura, escultura, dibujo, grabado tradicional, grabado digital, objeto, ensamblaje e instalación, entre otras. Uno de sus rasgos más notables es su gran versatilidad. La presencia de la temática y la simbología andina, reinterpretadas desde los lenguajes contemporáneos, es un elemento esencial y constante en su arte. En las últimas décadas, Edwin Chávez ha contribuido a la formación de varias generaciones de artistas jóvenes cusqueños. Edwin Chávez, les recuerdo, es el personaje principal del tributo que le están rindiendo aquí los artistas participantes del proyecto. Y continuamos con la presentación de José Luis Morales Sierra. José Luis Morales Sierra, artista cusqueño, nacido en Cusco, además de artista visual, es curador y gestor cultural y tiene en su haber 10 exposiciones individuales. Como curador y gestor, cuenta en su trayectoria con proyectos curatoriales internacionales como Sabies, Vitrina de Proyectos, Ofrendas a la Pachamama y Transcripciones, enumerando las más relevantes. Es miembro activo de la Asociación de Curadores del Perú y del Patronato Cultural Cusco. Está también con nosotros Fabricio Llávar, es artista visual cusqueño, que desarrolla también labor cultural y docente, es bachiller en artes visuales por la Universidad Nacional de Diego Quispetito, de Cusco, y fue reconocido en esa universidad con la medalla de oro de su promoción en el año 2017. Es uno de los miembros fundadores del colectivo La Hora Tinta, se ha desempeñado como docente de arte en diferentes talleres dirigidos a niños y adolescentes y ha realizado exposiciones individuales y ha participado en exposiciones colectivas. Actualmente enseña en el programa de bachillerato internacional en Andino Cusco International School. Fabricio Llávar es el tercer participante de nuestra reunión y el cuarto integrante de nuestro grupo es Gustavo Fernández Aragón, también artista visual. Como artista visual se califica como autodidacta, pero es arquitecto profesional, graduado de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Su obra es básicamente obra gráfica, influida por el expresionismo en las artes visuales y el simbolismo en el ámbito literario aplicado a la creación visual. Ha participado en múltiples exposiciones colectivas y ha realizado varios proyectos individuales. Es integrante del colectivo La Hora Tinta desde el año 2019 y también durante el año 2017 incursionó en la gestión cultural y curaduría colaborando en la organización y montaje de la primera Bienal de Fotografía de Cusco. Es integrante del Patronato Cultural Cusco y actualmente cursa estudios de posgrado en arquitectura con mención en conservación del patrimonio y gestión cultural en la Universidad de San Antonio Abad. Ahora ya conocen a todos los participantes de nuestro conversatorio de hoy y le doy la palabra al primer artista participante, a José Luis Morales. José Luis, buenas tardes, un saludo y te escuchamos atentamente. Hola, buenas tardes con todos. Para mí es un placer acompañarlos y tener un acercamiento a la obra de Edwin es todo un reto de codificación, pienso. Edwin lo conozco desde la primera vez que ingresé a la sala Mariana Fuentes Lira y él estaba con una exposición colectiva de dibujo. Me acuerdo de unos primos volando en medio de un trazo siempre certero y elocuente que siempre demostró talento y habilidad en el dibujo. Y desde esa época, yo pienso que son mediados de los noventas, tengo un recuerdo muy grato de lo que es su trazo y su imaginería dentro de todo lo que él aportó al arte contemporáneo en el Cusco. Desde ese entonces, un poquito le perdí el rastro hasta que una vez, tras una compañera de taller, llegué a calle Tres Cruces, donde se reunían los poetas de esa vez en Ciernes, el colectivo... no recuerdo el colectivo que ahora se enero en la palabra. Y fue mi primera vez que visité ahí en la casa de Edwin. Bueno, tal vez Aguán no tenía tanto dinamismo, pero sí el estanco de la coca ya era un parnazo literario. Y bueno, también de la bohemia y otras cosas también. Desde ese entonces siempre sentí a Edwin muy cálido, muy amable y una persona muy hospitalaria en todo. A partir de ahí también ya otra vez perdí el rastro de él porque ya se convirtió el centro cultural... También tuvo otra diversidad de personajes, ¿no? Que se reunían al torno de la celebración del niño de Praga, ¿no? Bueno, no soy muy adepto a los tumultos y tampoco a las imágenes, pero siempre era grato saber de Edwin, ¿no? Que siempre en torno a él se bifurcaba y se asimilaba mucho a la juventud cusqueña. Entre talento y entre también el vicio también que siempre colgaba los tumultos. Pero Edwin siempre estuvo presente, siempre fue como un gran hermano, ¿no? No digo un padre, porque un padre siempre es un poco sancionador, él siempre ha sido permeable a todo, ¿no? Y la verdad que para mí hacer esta suerte de documental, no lo llamaría tanto un documental, sino como un reportaje en muy agroso modo de lo que podría ser su trabajo. Y me acerqué a él, creo que ya como amigo, ¿no? Mi conocimiento ya anterior ya se tradujo ya en una amistad en que él puede abrir sus puertas y puede hablar de su trabajo con facilidad, ¿no? Lo que se hace con los amigos, ¿no? Yo siempre sentí eso y me dio mucha fluidez al poder conversar con él y el poder en lo cotidiano de su vida. Y gracias a ello también pienso que este homenaje es algo que debería llevarse a cabo con muchos otros artistas que en el Cusco están como ahí flotando el anonimato, a pesar que todos conocemos de la riqueza que hay, ¿no? Dentro del arte contemporáneo cusqueño. Y la Bienal creo que ha sido un hito en este sentido para abrir las puertas a los talleres. Bueno, la pandemia no dejó, creo, tener una logística tan acertada en ese sentido, pero yo pienso que Dios mediante o los apus mediante la pandemia nos deje y podamos rendir homenaje a tantos otros artistas que, como de la época de Edwin, tienen un trayecto, una trayectoria muy rica en simbología y en todo, ¿no? Ya hablo de, por ejemplo, Eber Huamán, aunque Eber es un poco ya la antítesis de lo que es Eber. Eber igual, ¿no? Está, es de su generación, está también el profesor Sardón y mucha otra gente de esa generación que pienso que es valiosa y que forjó lo que ahora es el arte contemporáneo cusqueño, que ahora, pues, en su diversidad y con la universidad también, pienso que es un momento en que la universidad como una gesta independiente tiene a cabo, tiene creo la misión de, de, de una manera hacer historia, ¿no? Con toda la gente que sembró en su momento pensamiento y también actitud en torno a una carrera tan difícil como es las artes plásticas y sobre todo en esos medios, ¿no? Pero ese es enriquecedor y ese pequeño homenaje, pienso, Edwin, ya era un poquito que se caía de maduro, ¿no? Y no creo que sea el primero porque él siempre habla de proyectos, eso me gustó, ¿no? Siempre está pensando, siempre está sembrando cosas, ¿no? Siempre está inquieto, es como la mente de, de un niño, ¿no? Que nunca deja de hacer cosas, pero se concentra siempre en sus sueños. Y en ese entorno que es su hogar, es, todo está, ¿no? En movimiento, todo está, tiene vida, ¿no? A pesar que, de que las cosas son inertes, a través de él cobran una magia especial. Y eso me encantó mucho al momento de poder inmiscuirme, ¿no? Entre sus objetos, entre su conversación y entre todo lo que es él al final como persona. Y bueno, es que ojalá que esto no termine y que podamos servir nosotros mismos de, de diáspora, ¿no? De esa suerte de simbiosis que hay entre la juventud y los que nos preceden, ¿no? Siempre creo también en el espíritu joven. Yo no hablo de la cuestión cronológica, sino hablo de la mente, el pensamiento que nunca muere a través del arte, ¿no? Es enriquecedor siempre, ¿no? Saber de las personas que siguen creyendo en el pensamiento hecho palabra, hecho objeto, hecho, es mucho transformador, ¿no? Que gracias a Edwin, este, nosotros estamos acá, ¿no? Seguimos creyendo y seguimos siendo nosotros mismos a través de, de la gente que sembró antes pensamiento y sembró también acción, ¿no? Y creo que aparte, aparte de eso, las bienales siempre tienen que ser un homenaje a la gente que envida, no un obituario para después servirse de, o entramparse en un diálogo absurdo de quizás de filosofía o crítica de arte, ¿no? Yo pienso en el momento, el artista vivo es el que puede de primera mano decir lo que piensa y seguir en actividades en esta carrera, es muy aleccionador, ¿no? Y bueno, gracias por, por, por todo eso, ¿no? A ver, Edwin, y eso es todo, ¿no? Les agradezco su atención. Muchas gracias, José Luis, por tus palabras y ahora le tocaría hablar sobre este proyecto al siguiente participante, Fabricio Llávar. Adelante, Fabricio. Bienvenido. Gracias, Berita. Gracias, Berita. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Fabricio Llávar. Bueno, yo tuve el gusto de conocer a Edwin en una exposición que hizo en el Museo del Curicancha. No tuve el placer de hablar mucho tiempo con él, lamentablemente. Es más, después de eso ya perdimos completamente el contacto. Sin embargo, fui conociendo poco a poco su obra, que me parece fascinante, este juego de simbología, de elementos andinos, un tipo de red semiótica, ¿no? Que resalta tanto en cuanto a la misma forma de trabajar con una paleta cromática tan rica igualmente. Pero bueno, el proyecto, bueno, la parte mía del proyecto, que se basa en unos cuantos videoartes, se dio a partir de que Vera me contactó en un momento, me mostró primero el video, un video que habían hecho antes. Y me dijo, tengo estas imágenes, ¿quieres trabajar? Y lo vi como un reto, porque yo soy relativamente joven en cuanto a la creación del videoarte. Es más, había hecho uno o dos videoartes antes, el último había sido unas semanas, unas dos o tres semanas antes para una exposición en el Mali, justamente sobre el arte precolombino. Entonces, como que por ahí ya más o menos sabía qué cosas se podía trabajar. Bueno, en ese momento comencé a juntar las imágenes, comencé a buscar muchas pistas de audio, comencé a ver qué imágenes podrían ir, comencé a editar unas nuevas imágenes. Ya con el mismo trabajo de Edwin, comencé a romper, a fragmentar la obra en sí, a unir en algunos casos, a modificar, a cambiar los colores. Y fue un trabajo sumamente fascinante. Definitivamente me gustó mucho trabajar con eso. Agradezco mucho la oportunidad que me han dado tanto Vera al permitirme participar y Edwin al darme la autoridad, si se podría decir, de jugar con su trabajo. Y pues yo creo y comparto la idea junto con José de que los tributos definitivamente se tienen que hacer cuando el artista todavía está presente y está en sus cinco sentidos para entender qué es lo que está pasando. Qué mejor poder escucharlo, poder verlo, poder aprender un poco más de su obra, una obra tan rica, que yo como un artista relativamente joven, pues aprecia bastante. Creo que antes, en el antiguo conversatorio, justamente del cadáver exquisito, también hice un hincapié en el sentido de que debemos dejar de pensar que el arte solamente es la parte estética, de que el arte tiene que ser algo solamente bonito y que se vea bonito encima de tu chimenea. Creo que tenemos que buscar algo más, tenemos que transmitir, tenemos que mostrar las costumbres, las tradiciones, revalorar el arte, revalorar a la cultura en sí. Y creo que Edwin es el mejor ejemplo en ese aspecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabricio. Y ahora paso la palabra a Gustavo Fernández, el siguiente integrante del proyecto. Bueno, buenas tardes con todos. Buenas tardes, Edwin, Bea, Fabricio. Un gusto volver a compartir espacio con ustedes. Bueno, hablando de la obra, Edwin, podríamos hablar muchísimo de sus múltiples méritos como artista plástico. Yo tengo una amistad bastante larga con Edwin. Él ha sido fundamental en mi educación artística. Si bien, como dijiste en la presentación, yo creo que hay gente como Edwin que ha colaborado muchísimo en mi formación, desde el ejemplo con el tipo de obra gráfica que ha desarrollado, tan llena de referencias tan ecléctica, tan centrada en buscar un lenguaje gráfico contemporáneo cusqueño, una síntesis de varias referencias locales e internacionales. Yo, para elaborar este trabajo que está al final del videoarte, he tomado como paradigma una de las enseñanzas así conceptuales de Edwin y que más se me han quedado, el tema este de cómo la obra de uno mismo se va transformando en el tiempo. Él hablaba de ese paradigma de transformación y lo desdoblaba en dos categorías. Una eran los artefactos y otra los ecofactos. Y eso es un ejemplo del proceso creativo de Edwin. El tema, por ejemplo, de cómo trabaja él las piezas escultóricas, cómo deja que el tiempo y el espacio y los propios organismos que habitan en el aire transformen las obras y también el tema del artefacto. Cómo una pieza que creamos también la podemos reinterpretar, volver a verla desde otros ángulos. El tema este de la erosión, del deterioro también se puede utilizar como un proceso creativo que hable de la vida natural de nuestros objetos. Muchas veces planteamos la obra como un objeto que va a permanecer idéntico en el tiempo, en el espacio y eso nunca es verdad. Nunca la obra permanece, tiene una vida más allá de la que planteamos nosotros como artistas. Un poco al permitirme transformar, no sé, no tuve el tiempo de preguntarle a Edwin si le gustó o no el resultado de transformar de una manera un poco profana quizás uno de sus dibujos. Lo que quería era este trabajo que me llamó la atención, este tema de los ganchos, este gancho que aparece mucho en la obra de Edwin. Tiene algunos símbolos recurrentes, este gancho que alguna vez me contó Edwin que lo sacó de interpretar una escultura de Clyde Sonnenburg. Y varias sillas y este espacio picasiano, a lo guérnica, me recordó la composición de este dibujo que escogí. Nunca supe cómo se llamaba a la manera de componer de Picasso, de la manera de espacializar un ambiente idílico de una manera cubista. Me gustó el tema espacial en el dibujo y me gustó la idea de transformar ese dibujo en una escultura tridimensional. Ya había hablado un poco de Edwin alrededor de este tema de lo tridimensional. Un día en su casa, cuando le mostraba mis primeros experimentos con videoarte, que igual que Fabri, son experimentos recientes. Creo que hemos comenzado juntos en el tema de videoarte con las muestras estas que propusimos durante el tiempo de la pandemia con Laura Tinta. Y ahí comencé a experimentar con soportes digitales para la creación de piezas tridimensionales. Ahí está, por ejemplo, el tema de utilizar softwares de arquitectura para generar esculturas virtuales. Es un tema de animar en base a los otros de arquitectura, manipularlos para generar una especie de tridimensionalidad inexistente en un dibujo. Y ese día me acuerdo que le conté a Edwin de lo fácil que es manipular esas herramientas y de que él lo podría hacer también. Y me dio un banco de imágenes que no usé todavía para generar algunas obras en 3D y mostrárselas, para ver cómo quedaba. En el tema de la formación me parece una cosa que es un valor que Edwin aprecia. En su propia obra, como podemos ver en el extraordinario compilado de imágenes digitales, que son, como tú dices en la presentación del video, varios cientos o miles. Entonces, recuerdo que cuando Edwin comenzó a hacer trabajos digitales, yo, no sé, un día como que sin entender bien lo que estaba haciendo, lo reté y le dije, pero oye, Edwin, tú tienes un dibujo analógico tan exquisito como te estás metiendo en ese tema de las computadoras. Y Edwin me retó y me sentó en su mesa y me mostró así como que no se había olvidado de dibujar y que dibujaba perfectamente bien y que esto era una cosa que tenía futuro. Y en realidad, eso fue hace mucho tiempo, ¿no? Viendo el trabajo de Edwin digital, uno se da cuenta de lo audaz y extraordinaria que es la nueva obra digital de Edwin, que ya tiene varias exposiciones dedicadas, ¿no? Me parece que las últimas cuatro o cinco exposiciones de Edwin han recogido estos trabajos digitales que son, en muchos casos, reinterpretaciones de sus propias obras o igual de valioso o más valioso también podría ser el tema de recuperar la memoria histórica de obras de otros autores y recomponerlas, reconfigurarlas, hacer un mix digital bastante complejo, pero bastante rico también, un aporte extraordinario a la gráfica contemporánea. Edwin, que ha sido también, de repente, heredero de dibujantes magníficos que hemos tenido en el curso. Yo reconozco en la obra de Edwin a Bravo, a Hugo Béjar y a varios otros artistas anteriores, porque hay un trabajo muy serio de investigación, de memoria visual en la obra de Edwin, no solo en el tema de plástica, sino yo creo que Edwin también es un investigador integral que abarca el tema de la recuperación de la memoria histórica, de lo dentro de lo que es la gráfica, ¿no? La domina, el tema del arte virreinal, y todas esas cosas las tiene muy en cuenta para ser un arte extraordinariamente contemporáneo. Y, bueno, quiero agradecerles la oportunidad de participar en este proyecto. Y, bueno, a Edwin yo lo quiero mucho, es uno de mis amigos más queridos, y siempre es una influencia que tengo presente en mi propia obra. Bueno, eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Y, bueno, ahora, antes del punto culminante del conversatorio que va a ser la intervención de Edwin, yo quisiera un poco ir a la cocina del proyecto, explicar qué parte le tocó a cada uno, para que esté más claro. El proceso más o menos fue así. Primero hubo una serie de dibujos de Edwin transformados en obras digitales, una secuencia que es ahora la primera parte de la animación, que se llama El Señor Huye. Son, creo, es una secuencia de unos ocho imágenes, si mal no recuerdo. Entonces, yo simplemente compuse una secuencia bastante sencilla, con transiciones, y después pasé, digamos, por la pelota, lo pasé a Fabri y dije, mira, esto lo hice, es lo básico, y Fabricio, yo sé que él tiene algunos otros métodos de trabajo con imágenes estáticas, y dije, ¿quieres darle más movimiento? Y Fabricio continuó, en el punto que yo dejé, con las mismas imágenes, hizo la continuación de esa animación. Y después, bueno, la mostré a Edwin, le gustó a Edwin la animación, y él sacó de las profundidades de algún disco duro suyo, una serie de fotogramas, en realidad, de esta figurita, que es el señor Cremallera, es una escultura hecha a base de una cremallera, y las fotos que fueron tomadas hace más de diez años, con las miras a hacer un stop motion. Pero, bueno, había que hacer una serie de operaciones técnicas con esas fotos, quitarles fondo, darles la secuencia del movimiento. Entonces, hice esta primera, así ponerles un nuevo fondo. Hice este primer trabajo y también de nuevo pasé la estafeta a Fabricio. Fabricio hizo la parte que es rock and roll, la parte de la misma figura bailando rock and roll, con unos colores psicodélicos. Y esta fue la segunda parte. Y en la tercera parte trabajamos los tres. También primero yo hice la secuencia básica, Fabricio le dio mayor movimiento, y Gustavo hizo esta parte de conclusión, que es uno de los dibujos, uno de los trabajos gráficos pasados a formato digital, que él transformó a través de programas de arquitectura y diseño 3D, que es algo que, bueno, es un conocimiento único que ninguno de los otros maneja. Entonces, bueno, esta es más o menos la cocina, digamos, el proceso técnico de cómo avanzó el videoarte, el videoarte tributo a Edwin Chávez. Y José Luis hizo un trabajo propio, que es el reportaje documental o cortometraje documental, que también forma parte del proyecto, pero inicialmente partió del proyecto del mismo José Luis, donde participa Edwin, es el proyecto UNANCHE, la propuesta de la nueva bandera de Cusco, que se va a estrenar próximamente. Entonces, la idea de entrevistar a Edwin y mostrar su trabajo partió de la idea del proyecto UNANCHE, que, bueno, anticipamos todos y pronto lo vamos a presentar también, pero dado que se armaba este tributo, también se integró con otros materiales adicionales dentro de este tributo. Eso para que se entienda un poco, un poco mejor, la serie de comentarios que acaban de ser pronunciados aquí. Y ahora, por fin, le doy la palabra a Edwin Chávez, el principal culpable de nuestra reunión de hoy, nuestro homenajeado y el objeto de nuestro tributo. Edwin, adelante, te escuchamos. Gracias, yo obviamente me siento muy conmovido y agradecido a todos ustedes. Y que se pueda hacer alguno de nuestros sueños, de poder interrelacionarnos entre nosotros, intervenir en la obra de otro y cuestionarnos siempre, reinterpretar, porque los tiempos también se están dando para eso. Los valores, todas las cosas están cambiando, entonces tuvimos que proponer otras cosas también. Y con la tecnología y la tradición que tenemos, no podemos separar las dos cosas. Tenemos una riqueza en nuestra tradición y con la tecnología que hay ahora, creo que podemos lograr cosas más importantes. Pero lo más valioso es que ha habido un tiempo de pandemia, hemos logrado hacer un trabajo colectivo. Les agradezco mucho. Quedan alterado, transformado, reinterpretado. Es el punto, yo creo que el arte siempre es una cosa viva. Una pregunta hecha a la vida, una pregunta viva hecha a la vida, como decía Klee. Y ahí es el punto creo que hemos logrado. Y el homenaje que me hacen también, estoy sobreagradecido. No sé si lo merezco, pero por ahí estoy. El hecho es que a Fabricio, a Gustavo, a José Luis, de acá a Amhera, hay que reconocer, es que todos ustedes me impulsan a seguir trabajando, a seguir luchando. Yo creo que ese es el fin del arte. Nada más podría decir. Gracias. Muchas gracias, Edwin. Yo pienso que probablemente uno o varios de ustedes quisieran hacer algunas preguntas, aprovechando que Edwin está ahora delante de nosotros y ante la cámara, que no sucede a menudo, ¿no? Entonces, si quieren hacerle algunas preguntas, o bueno, un poquito, tocar algunos puntos que quisieran conversar con él. Bueno, a mí me parece interesante esto que siempre planteas, el tema del valor de la transformación de la obra como un objeto vivo, y tu obra es un testimonio de eso, por supuesto. Y claro, eso también se refuerza en la experiencia colectiva del arte. y me gustaría que nos hablaras un poquito de eso, del tema este, de cómo ha sido tu proceso de transformación de tu propia obra gráfica, que ya sin el tema del dibujo digital era tan vasta. Bueno, el proceso creo que ha sido de una forma natural, aparte que tenía también una tradición sobre el trabajo de las imágenes a través de la fotografía. Trabajaba con mi padre, y en el laboratorio, en el cuarto oscuro, veamos cómo se transformó la imagen del pie en la página, una hoja en blanco, adquiría matices, y había que controlar, y que no se oscureciese, y que no se quemase mucho, y saber ese punto medio, y esa magia, ese encanto, y el deseo también de sobreponer la imagen una sobre la otra, y lograr que se integre. En el asunto de la digitalización, he encontrado mucho de eso, como que se ha abierto más a las cosas que yo ya conocía, o que había experimentado anteriormente. Y bueno, siempre he estado relacionado con el grabado, el grabado me pareció mucho, hacer la impresión múltiple sin que se pierda la calidad. Y en ese punto yo creo que hay entrado en la parte del computador. ¿Alguna pregunta más? Sí. Yo, Edwin, tu obra definitivamente simboliza, o de alguna forma u otra, representa mucho el entorno cultural. ¿Cómo es que logras mezclar este entorno con tu obra para que siga siendo tan propia, pero también que tenga tanto valor? Ah, bueno, siempre creo que he estado en ese afán de no solamente enquistarme, reducirme a mi zona, a mi región, o a lo que es andino, lo que llaman indigenismo, ya cuando Mariano y otros, como que siempre había un tipo de discusión sobre eso, de que mantener esa pureza, transformarla, pero ahora que tenemos los medios, y es necesario también conocerlo lo de afuera, y ponerse al mundo sin perder lo tuyo. Ser universal desde tu aldea, algo así como que dijo Vargas Llosa sobre de Lunarejo, cuando dijo una defensa de una defensa de un poemario, creo, de Góngora, de alguien, y desde Cusco, y ese es el valor que creo que debemos trabajar. Nuestra tierra tiene muchas cosas que dar y hay que trabajarlas. Tampoco podemos vivir el pasado, porque es demasiado eso. Es como algún guía de turismo dice, pues, creo que los incas han hecho todos los lugares importantes para que vengan los turistas, a ver, así con ese afán, no más. Y la mente nos está volviendo eso, creo que debemos pretender ser algo más entre tratado ético y lo estético, en ese tipo de responsabilidades. Genial, sí, definitivamente, no podemos seguir viviendo en el pasado. Me acuerdo mucho de la obra que presentaste para el cadáver exquisito, que estaba basada en una cultura del periodo precerámico, si es que no me equivoco, el Cusco, ¿no? Era sobre los los chanapatas, sí, justamente a eso iba más o menos la pregunta, o sea, el unir, buscar, y de alguna forma otra modificarlo también con tu estilo, o sea, es fascinante, me encanta. Bueno, en ese camino estamos, antes de ese, tal vez que ustedes también quieren participar de eso, siempre hagamos los talleres, es importante, lo que es la escuela, recuperar el concepto de escuela, como era esencialmente, la escuela de artes y oficios, ese era el origen de lo que ahora es la universidad de, digo, que es Petito, ¿eh? Genial, gracias, Edu. Bien, invitados, siempre va a haber un vaso de chicha o algo así para nosotros. Perfecto, gracias. José, ¿tú quisieras agregar o preguntar algo? Primero, agradecer a Edwin por su apertura, siempre está dispuesto a enseñar, siempre está dispuesto a sacrificar un poco de su tiempo en torno, pues, a las amistades que siempre en su casa es recurrente, que personas vengan a consultar algo o quieran siempre ser parte de su entorno, ¿no? La obra de Edwin siempre está ligada a la poesía, por eso quería preguntarle a él si dentro de su gráfica y su escritura muy personal que tiene, él ha tentado con la poesía o solamente es una cosa que por añadidura ya está en su obra o él también se siente de alguna manera poeta, porque veo que siempre en su obra están frases, siempre hay ideas sueltas que no llegan en sí a ser un poema, pero sí enriquecen su carácter visual, ¿no? de las obras por ejemplo en el proyecto Unancha hay una bandera que tiene un fraseo que no llega en circo a ser algo como una poesía pero sí hay una imagen tras de esa intención de esa escritura muy personal, por eso mi pregunta iba a eso, si él también tiene esa suerte de poeta dentro de él en su mente. No, no, sí, claro, yo creo que toda obra del ser humano es una poesía, no solamente lo escrito es la poesía, sino lo vivencial, lo sentido y que después lo puedas trasladar a tu pintura o a la música o a la misma poesía, esto es importante, siempre me, Borges por ejemplo me ha fascinado bastante y pues este Guillén, Guillén, todo el trabajo que ha hecho Serraz con la poesía española y bueno, nuestro Vallejo y también José María Arguedas, su poesía en quechua es bien fascinante, la traducción que hace acerca al espíritu del quechua, eso es importante la poesía de él y bueno, las nuevas puertas que tratan de trabajar entre quechua y castellano, tal vez deberían pretender también entrar por ahí, pero sí, te tengo mucho de eso y adoro si algo hemos hecho por ejemplo con eso del enero en la palabra también se originó acá en la casa con los talleres y ahora ya que cumple un tiempo ese movimiento deberíamos volver a través de los talleres a volver a reaprender o a reinterpretar o a reivindicar las cosas no solamente a través de la letra sino de la imagen y un punto importante también que he trabajado es la caligrafía porque estoy trabajando siempre una parte que se ha abandonado al menos en las artes occidentales la caligrafía no es como el oriental que se integra y eso pretendo volver a entrar algo así como la kelca o la kilca entre la imagen y lo escrito Muchísimas gracias Edwin y no sé si alguien quisiera agregar algo en conclusión ya para ir cerrando el conversatorio para las palabras de despedida Bueno solo agradecerle a Edwin por toda la la experiencia enriquecedora que es cada conversación con él cada compartir en su casa taller como él dice la vida del artista tiene que volver a ser comunitaria para encontrar significado y eso es una cosa de la que nos hemos dado cuenta de la pandemia el tema este del artista superestrella del ego personal de armar cada uno sus cosas por separado ya no es de esta época ya pasó a la historia y hay que volver a juntarnos a crear colectivamente y aprender unos de otros y esa es una cosa que siempre ha estado como propuesta en el espacio de Edwin y quería agradecerle por todos los años de amistad y por haber creado ese espacio educativo siempre cada cosa que podemos cuestionar que podemos discutir en el taller es invaluable para la educación de cada uno de nosotros que es un proceso que nunca se acaba siempre estamos en ese proceso de aprendizaje ojalá porque si eso para también para el el genio creativo las ideas se agotan de a uno hay que conversar siempre y bueno quiero agradecerle por eso a Edwin siempre y a ti Vera también y a los chicos no bueno antes quería agregar de que no olviden una frase que siempre emprueba el el sentir y el pensar yo creo que en nuestra cultura se ha separado mucho el sentir el pensar ser racional y ser emocional el ser humano es múltiple bipolar tripolar no sé cuántos seremos multipolares y ahí el artista con más razón hay veces entra en su locura y nadie lo entiende que ya ha pasado le ha dado viento y en ese buscar en eso y mucho enfatizo lo que es nuestra cultura no porque soy un fanático que es nadie más como nosotros y ahí tenemos que encontrar nuestra vertiente y ser universales ser así y no olvidar también de nuestras costumbres bebés bebés el vino de la tierra sin nombre el nuevo vino de la tierra sin nombre como dijo un cronista sobre la chicha el valor como alimento y como bebida y como bebida social y bueno en casa siempre estoy enfatizando ese aspecto no creo que sea una propaganda pero ahí tenemos una chicha que les invito a todos a seguir conversando y dialogando con unos buenos tiempos con Uriel García con Luis Nieto con mi padre con Abel Jiménez muchas gracias y bueno ya cerrando la conversación quisiera un poco recalcar lo que dijo Gustavo sobre el espíritu comunitario yo creo que uno de los principales valores de Edwin es su capacidad de generar una comunidad no jerárquica es decir sabemos todos que él es el astro pero hay bueno como en la física creo en la física en la astronomía hay cuerpos celestes que generan alrededor de sí un sistema por su propio peso y eso funciona dentro de otros sistemas que la galaxia entonces bueno hay también astros solitarios pero suerte debe ser bastante aburrida en cambio Edwin por su propio peso ha generado alrededor de sí todo un sistema planetario muy complejo no jerárquico sino muy armonioso y yo creo que nosotros todos que estamos aquí en este conversatorio mucha otra gente a nuestro alrededor formamos también parte de este sistema y nos gusta entonces por ejemplo bueno Gustavo y yo estamos en ese sistema de manera permanente hace mucho tiempo José estuvo en algún momento integrándose apartándose Fabricio se integró hace poco y le encantó entonces esta capacidad como de crear esos sistemas comunidades de planetas de planetas y astros es una forma de existencia del arte muy interesante y muy productiva porque así siempre se generan nuevas ideas y siempre las cosas florecen y se multiplican y se desarrollan y bueno se transforman en el tiempo muchas gracias Edwin por esta conversación y a todos ustedes también a Fabricio a José a Gustavo y a todos los que nos están escuchando buenas tardes y hasta luego hasta la próxima chao gracias a todos chao